Bueno, y este es el color elegido, ¿eh? Bueno, una pared impecable y ¡ay! me encanta este momento. ¡Ahí vamos! Vamos a crear una hermosa encimera de lado a lado. Los tableros, que harán de sobre de mesa o de encimera, los tengo aquí preparados. Pero antes de ir con la encimera, vamos a colocar este listón aquí, en la pared. Nos servirá para sujetarla. Introducimos un tirafondo. Y lo presentamos aquí. Voy a hacer una marquita, ¿eh? Una buena. Ahí. Luego sabremos dónde tenemos que colocar los tajos. Perfecto. Todo preparado ya para coser. Para colocar la encimera, nos encontramos con esta columna. Pues nada, transportamos esta medida aquí y así luego haremos la encimera que encaje perfectamente. ¿Vale? De acuerdo. Y vamos ahora con el siguiente paso. Lo que necesitamos es unirlos. Unir los dos. Y lo vamos a hacer mediante esa pieza que ya tenemos preparada. Con la blanca. En forma de zigzag. Y lo colocamos abajo. ¡Ay! Suficiente. Movemos la pieza un poquito. ¡Ay! Que se baje nuestra cámara. Para que se expanda la cola blanca. ¡Ay! Sujétalo ahora un poquito. Y mediante unos tirafondos... Esto ya lo tenemos. Ahora, para nuestra super mesa, que ya se empieza a ver, vamos a crear una pata. Así tendrá otro punto de sujeción. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? De una manera sencilla. Tres tiras del mismo material y vamos a hacer una pata con forma de U. Vamos a crear un regrueso. De esta manera, el tablero, nuestra encimera, parecerá un tablero consistente, hermoso. La unión no coincide. Y eso es importante para reforzar el tablero. ¡Ay! El partido que les estamos sacando nosotros a los tableros de viruta orientada, ¿eh? El portalápices. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues como la pata. La pata, os explicaba, hemos hecho una U. Aquí también es el mismo procedimiento. Una U. Y luego hemos colocado unos separadores. Esta pieza lo que vamos a hacer es colocarla aquí, contra la pared. ¿Eh? Ahí lo tenemos. La prima te falta. Bueno. Por un lado, esa pieza. La segunda. La otra, ¿no? Bueno, para el techo. A ver, os explico. De nuevo, seguimos con las U.S. Primero, ¿qué vamos a hacer? Colocar el listón. Colocar el listón, igual que lo hemos hecho con la mesa. Colocaremos un listón en el techo. Y el listón lo que hará es sujetar esta pieza. Fijaos, he colocado estos separadores. Hemos creado unas ranuras con forma de llave. Y en estas ranuras, os voy a explicar. Introducimos la cabeza, introducimos la cabeza, corremos así el tirafondo y fijaos, se sujeta perfectamente. Primero colocamos el listón en el techo. Está con garcillo, pásame. Bien, bien, bien. Comprobamos ahora que encaje bien. A ver, ¿lo tienes? Corremos un poquito, ¿ya está? Vale. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer son tres agujeros pasantes y luego las conexiones eléctricas. Pasamos el cable de la lámpara, que la tengo aquí, aquí la tengo. Ahí. Y azul con azul, gris con gris. Radizamos la conexión. Y ya que primero hacia arriba, a ver, hacia arriba y ahora hacia mí. Ahí, ya está. Que disfrutes de tu estudio, que empolles un montón. A vosotros nos dejamos con el antes y el después. Nos encontramos con una habitación nueva, con paredes blancas y lisas, suelo de parque flotante y una ventana por la que respira la estancia. Eso sí, completamente vacía. El espacio cumple con unos requisitos ideales para transformarlo. Hemos comenzado el cambio dándole un poco de color. Para eso, hemos optado por pintar una de las paredes de color gris, un tono neutro y elegante para no dar opción a los despistes. Una buena mesa, espaciosa y bien ordenada, es clave en una zona de estudio. Así que conseguir una es nuestro primer objetivo. Con unos tableros de OSB de viruta orientada, hemos elaborado de manera fácil y económica una original mesa muy amplia. Por supuesto, tampoco podía faltar un lugar donde sentarse cómodamente. La iluminación merece especial atención en cualquier ambiente. En este caso, necesitamos mucha luz para que la vista no se canse a leer. Por eso, hemos creado a juego con la mesa esta lámpara colgante triple. Unos flexos tampoco están de más para direccionar la luz a puntos concretos. Además, la habitación cuenta con una fuente de luz extra que proviene de la ventana. Para no desaprovecharla, hemos colocado un estor blanco traslúcido. Ánimo, Iñaki, os espero.